el acolchado es una técnica que cada vez más vemos en las huertas hoy te hablaré cómo podemos hacer un acolchado bien hecho y aprovechar al máximo esta técnica para el beneficio de nuestras hortalizas empecemos por lo más básico que es el acolchado el acolchado es una técnica que lo que estamos haciendo es cubrir el suelo con un manto por ejemplo de hojas secas de paja etcétera entonces estamos creando una especie de colchón de un material biodegradable y seco encima del suelo y esto aporta muchos beneficios en las plantas por ejemplo gracias a que tenemos las plantas acolchadas con paja por ejemplo lo que vamos a conseguir es que gracias a que el suelo está cubierto no se evapore tan fácilmente el suelo porque los rayos del sol no inciden directamente en el suelo hay este abrigo que arropa las hortalizas y también la tierra y hace que todo el agua que está dentro de la tierra no se evapore tan fácilmente gracias a esto también conseguiremos regar menos y además también en temporadas de mucho calor evitaremos que se nos cree una corteza de tierra seca en los primeros centímetros que muchas veces sucede el acolchado gracias a que estaremos poniendo este abrigo conseguiremos regar menos tener más humedad constante en el suelo evitar que no salga la corteza entonces que como puedes ver es súper beneficioso sobre todo en climas que no hay tanto agua a disposición o también hay épocas de sequía como por ejemplo aquí en clima mediterráneo en verano sobre todo tenemos mucha sequía y nos ayudará muchísimo en nuestros cultivos de hecho aquí en nuestra huerta como nos encontramos en clima mediterráneo el acolchado es nuestro gran aliado durante la temporada de primavera y verano nunca falla otro beneficio que nos da el acolchado es que gracias a que estaremos tapando el suelo no nos van a salir tantas hierbas esporádicas las malas hierbas que todos conocemos entonces gracias a que el suelo está tapado las semillas que están en la tierra como no va a incidir la luz casi nada o nada gracias a esto vamos a conseguir que no germinen las semillas entonces también es un muy buen aliado para evitar que salgan tantas hierbas de manera recurrente es decir que esto no es algo milagroso va a hacer que salgan mucho menos pero no que salgan cero hierbas siempre va a salir alguna hierbecita pero gracias a esto tendremos un mantenimiento mucho más leve por otro lado otro beneficio que me gusta mucho del acolchado es que como el acolchado está en contacto con el suelo poco a poco todo esto se va a ir descomponiendo y gracias a ello estaremos consiguiendo añadir más materia orgánica dentro del suelo porque tienes que pensar que todo esto se irá descomponiendo y al final se va a convertir en más tierra estos son los beneficios principales del acolchado para las hortalizas pero después también encontramos otros beneficios y ventajas para otras zonas que no son específicamente allá donde cultivamos por ejemplo en las zonas donde pasamos más recurrentemente los caminos también el perímetro de las jardineras si lo tenemos acolchado etcétera todos estos espacios muchas veces se ven más afectados debido a la erosión de cada vez que llueve o también del impacto de cuando nosotros vamos caminando de manera continua por allí gracias a que estamos acolchando estos espacios que son un poco más castigados estaremos consiguiendo también cuidar más la tierra que está debajo de nuestros pies y también evitar por ejemplo que el agua se lleve la tierra por escorrentía o que se vea más acachada y apelmazada la tierra de esa zona donde vayamos caminando etcétera porque hay que pensar que todo es importante no solamente las zonas donde cultivamos también el perímetro los caminos porque la huerta no solamente allá donde ponemos la planta es un todo todo está conectado el acolchado se puede dividir en dos clases el acolchado de lenta descomposición y el acolchado de media descomposición por ejemplo aquí lo vemos claramente en los caminos y en los pasillos hemos puesto un acolchado de lenta descomposición que se trata de viruta de madera troceada esto era madera por ejemplo de ramas de poda ramas que se han ido cortando de árboles que después se han troceado con una bio trituradora y ha quedado este material súper interesante para poner como acolchado en la huerta como es de lenta descomposición lo ponemos en los caminos porque es un espacio donde recurrentemente vamos pisando además pisar este tipo de material es muy agradable porque no patinas no hay problemas de que se vaya desparramando por los lados porque se asienta muy bien en el espacio y además también como es de lenta descomposición vamos a conseguir tener un mantenimiento mucho más leve aquí para que te hagas una idea este bio triturado lo vamos reponiendo una vez al año porque una vez al año es verdad que tienes que pensar que esto se va a ir descomponiendo pero bueno una vez al año es muy poco pero aparte de la viruta de madera también hay otros materiales de lenta descomposición que podrías utilizar por ejemplo las cañas de río troceadas también el orujo de las uvas que es este material el residuo que queda una vez se han quitado las uvas el orujo de la uva sobre todo se consigue mucho si vas a una vendimia oa una bodega donde hagan vino todo este residuo normalmente ellos no lo utilizan para nada hay personas que sí que después hacen otros preparados pero en general después esto se tira o se hace una compostera y se descompone y lo utilizan otra vez para sus viñas pero cuando es temporada de vendimia si conoces algún espacio donde se haga fácilmente te van a dar este residuo porque normalmente ellos no lo utilizan para nada porque si algo tiene de interesante esta técnica el acolchado es utilizar materiales que sean residuos o materiales que no se vayan a utilizar fácilmente para otro tipo de cosas y por otro lado encontramos los materiales de media descomposición que por ejemplo aquí el que más utilizo es este de aquí que es la paja la paja es hierba seca pero es verdad que son especies de plantas específicas que normalmente son cereales entonces la paja a mí me gusta muchísimo porque es un material muy flexible fácil de moldear y esto lo que nos permite es que fácilmente podamos ir acolchando las hortalizas aquí no hay demasiadas pero tienes que pensar que si hay muchas hortalizas es más difícil de ir acolchando sobre todo porque las tienes que ir esquivando por ejemplo si fuera un bancal lleno de lechugas sería un poco más complejo de ir esquivando las hortalizas pero como puedes ver es muy flexible y poco a poco podemos ir acolchando aquí ahora mismo lo estoy haciendo rápido pero tienes que pensar que cuando pongamos el acolchado una de las claves es no poner poco acolchado que además esto es uno de los errores más frecuentes que veo de las personas cuando ponen acolchado que es que ponen poquito por ejemplo esto que acabo de poner solamente hacen como si fuera una especie de nido esto no hace bien la función de acolchado lo que nos interesa aquí es que haya mucho más acolchado vamos a poner aquí una cantidad abundante de acolchado sin miedo y después ya iremos repartiendo el acolchado lo ideal es que hagamos unos 10 a 20 centímetros de acolchado vale mirad aquí como puedes ver ya he puesto un palmo de acolchado veis un palmo de acolchado pero no tienes que tener miedo porque esto piensa que esto abulta mucho hay mucho aire a medida que vaya regando que vaya pasando el tiempo todo esto se irá aplastando y pegando también a la tierra entonces no hay que escatimar en al acolchado porque de esta manera lo que vamos a conseguir es crear este manto este colchón protector encima de la tierra porque si nos quedamos cortos lo que va a pasar es que no haga la función de protección de proteger la tierra sobre todo lo verás claramente si lo estabas haciendo esta técnica para las hierbas si no pones un abundante acolchado las hierbas te van a seguir saliendo cambio si pones mucho acolchado más difícilmente te van a salir las hierbas y ahora sí que tendríamos este calabacín bien acolchado ahora me queda el resto del bancal que seguiré haciendo lo mismo algo importante cuando utilicemos paja para acolchar o cualquier otro tipo de hierba es fijarnos que no tenga la flor porque si tiene la flor por ejemplo cuando compramos las alpacas o las ruedas de paja lo que va a pasar es que todas esas flores ahí contienen la semilla y claro si la estamos poniendo encima de la tierra de los bancales fácilmente nos van a germinar un montón de hierbas que tampoco sería un grave problema porque esas hierbas después las podemos arrancar fácilmente porque son plantas anuales que una vez las arrancas no vuelven a rebrotar pero es verdad que si nos podemos ahorrar este rompecabezas en un futuro mucho mejor y cómo podemos evitar que nos salgan las hierbas simplemente no comprando una alpaca que tenga flor si tienes dudas sobre ello en el lugar donde te vendan esta alpaca de paja te lo pueden decir fácilmente y si te haces tu propio acolchado como por ejemplo utilizando acolchado que vas cortando la hierba de alrededor o el césped también importante fijarte que cuando cortes la hierba no haya subido a flor cortarla justo en el momento antes de que tenga la flor la paja es el material más común para hacer el acolchado seguramente es muy común porque es también muy fácil de encontrar pero aparte de utilizar paja también puedes utilizar por ejemplo hojas secas de árboles que tengas en tu jardín o en casa también hojas secas de arbustos o también podrías utilizar la hierba que vayas cortando alrededor del césped etcétera es importante que cuando utilices todos estos materiales estén secos y por lo tanto que no estén verdes porque si ahora mismo estuviera poniendo toda esta cantidad de hierba fresca encima de los bancales lo que va a suceder es un proceso de fermentación como lo que sucede dentro de una compostera entonces claro la temperatura va a elevarse y todo esto no va a ser favorable para nuestras hortalizas que estén allí entonces si estás cortando hierba que está verde o tienes hojas que aún están muy verdes te recomiendo dejarlas en un rincón y esperar a que se sequen y una vez que ya lo veas que el material esté seco y así puedes aplicarlo encima del bancal una duda muy frecuente es si el plástico negro que se suele utilizar en agricultura sobre todo a gran escala es acolchado y la respuesta es un no rotundo eso no es un acolchado eso es simplemente es una capa que se pone sobre de la tierra que lo que hace es evitar que salgan las hierbas adventicias pero para nada es un acolchado porque no nos da todos los beneficios que nos otorga un acolchado biodegradable como por ejemplo la paja que es que se descompone que va añadiendo más materia orgánica que además actúa como un amortiguador ante el exceso de calor también con la lluvia etcétera el plástico negro además hay que puntualizar que en momentos de mucha calor se calienta como si fuera un horno puede llegar perfectamente a 70 grados y claro tienes que pensar que esta temperatura a nuestro suelo no le favorece a toda la microbiología y biodiversidad de fauna que está en el suelo toda esta temperatura tan y tan elevada para nada le favorece entonces también es un poco contradictorio poner acolchado negro en nuestras huertas sobre todo huertas que son mediterráneas que hace mucha calor por ello siempre hay que priorizar acolchados que sean biodegradables para poner en nuestros espacios hoy en día es cierto que ya se comercializan algunos plásticos que son biodegradables y se pueden utilizar en la huerta pero a pesar de ello ya sabéis que siempre hay un poco de trampa con todo el tema de los plásticos biodegradables entonces es exactamente lo mismo nos encontramos exactamente el mismo problema y es más muchos de estos plásticos biodegradables al final no es un material 100% orgánico siempre hay partes de materiales que son sustancias un poco nocivas para nuestra tierra y que además algunos plásticos no se acaban de descomponer al 100% entonces siempre queda un poco de partículas y restos que no son nada beneficiosos para nuestra tierra en resumen para nada os recomiendo poner un plástico negro como acolchado en nuestra huerta sea plástico puro o un plástico biodegradable como puedes ver el acolchado es una técnica súper sencilla y además nos da muchos beneficios para la huerta pero no todo es milagroso en algunas situaciones no nos va a ser tan beneficioso el acolchado todo esto lo hablo en más profundidad en un vídeo que hice anteriormente y que te voy a dejar por aquí arriba para que lo puedas ver si estás empezando tu primer año la huerta y te gustaría ver más vídeo tutoriales donde me veas viendo trabajar en la huerta preparando las cosas más al día a día te recomiendo unirte al club vida verde porque allí hay más vídeos exclusivos que voy compartiendo en esta comunidad vídeos por ejemplo de este mes que trataremos sobre el tema de los tutores también veremos el tema del trasplante de algunas hortalizas también el tema del acolchado etcétera todos estos vídeos los podrás encontrar dentro de este espacio y además cada mes nos reunimos en una clase en directo conmigo donde hablamos en más profundidad de los temas y donde podrás ir resolviendo las dudas debajo de la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace directo para que te puedas unir a la comunidad si ves que te puede ser de ayuda nos vemos en el próximo vídeo un abrazo enorme chao y